Hoy el mercado estatal más concurrido de Santa Clara cobra vida. Entre quienes llegan flota una preocupación similar a la que tienen los que ya compraron. A pesar de que todavía no han llegado los cambios monetarios, los precios son muy excesivos, no están al alcance de los salarios del cubano. No puede ser que, por ejemplo, el platanito de fruta esté escrito que cuesta seis pesos la mano a la entrada y te lo cobren a peso el plátano dentro. Se ríen todos los que venden, todos los que ofertan, se ríen de lo que dicen, de los precios. Del otro lado de la tarima, la realidad es otra. Hay personas que se siguen quejando de que los precios están elevados y que a veces no se respetan incluso las propias cablillas. Hay personas que no trabajan en el campo y no saben lo que es campo. ¿Usted cree que los precios a los que usted está vendiendo son precios justos? Depende, si las cosas suben. ¿Usted lo ha contado a los inspectores? Claro, todo lo pienso, hermano. Hay que trabajar sin robar al cliente, hay que trabajar. ¿Y por qué todavía se sigue robando entonces? Ah, porque hay mucha eligencia en eso y hay que tomar más medidas sobre eso. Frente a este escenario, una pregunta es recurrente. ¿A quién le toca controlar el aumento excesivo de precios? Yo creo que el pueblo puede trabajar con eso. Yo creo que hay que propagandizar a qué teléfono hay que llamar, a quién hay que informar. Aquí hay fiscalía que tiene una pila de teléfonos. ¿Usted se siente representada cuando va a quejarse algún inspector, algún, alguien que dirige aquí? Sí, ellos son muy atentos. Los galantes no quitan los cortes. Ellos enseguida recepcionan el peso que llevan allí con un inspector. Pero es que ellos debieran haber un inspector por balanza, porque en la que usted no va a quejarse, ellos siguen robando. El gobierno es el que tiene que tener los órganos que se dediquen al control. Y es muy importante también los inspectores que son, como son seres humanos, cometen errores y muchos son víctimas de sobornos y esas cosas. Entonces, no sirve de nada tener inspectores y se dejan sobornar, por ejemplo. Solo en la mañana de este domingo, aquí se impusieron 40 multas por violaciones a lo establecido. A su vez, también avanza el control fuera de los mercados, una actividad que permitió detectar cómo este camión descargaba productos agropecuarios en la vivienda de un vendedor privado, cuando debería hacerlo en el comercio estatal. Nos hemos tenido que dar la tarea de separar de las filas a 23 supervisores en toda la provincia, dado a violaciones del código de ética, a irregularidades en su trabajo, incluso hasta entrar en compadreo y complicidad con propios violadores de la legalidad. Mientras llega enero y con él un nuevo escenario en la vida económica de Cuba, una verdad queda clara. Los pasos que dan los gobiernos locales en el control de precios son el inicio de una carrera en la que no pueden vencernos ni el oportunismo ni la injusticia. Desde Villaclara, Junier Cifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.